Perú en la OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, tiene como misión el diseño y promoción de políticas públicas que favorezcan el bienestar de las personas. Pertenecer a este foro es una certificación internacional de buenas prácticas. Actualmente, la OCDE reúne a 38 países, 4 de ellos latinoamericanos, México, Chile, Colombia y Costa Rica. El Perú viene desplegando un esfuerzo nacional que congrega al Estado y todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de convertirse en un miembro permanente de la OCDE. Ello en respuesta a la invitación que la organización hizo a nuestro país para iniciar su proceso de adhesión. A fin de abordar este desafío, el Estado peruano estableció un esquema de gobernanza para organizarse internamente. En ese sentido, el 24 de marzo de 2023 se creó, mediante decreto supremo, la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento y supervisión del proceso de adhesión, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros e integrada por los Ministerios de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. Como primer paso para lograr una futura membresía en la OCDE, el 7 de junio de 2023 se entregó el Memorando Inicial, una autoevaluación de nuestro marco normativo, políticas y prácticas para determinar cómo nos encontramos respecto a los estándares de la organización. Es la oportunidad para edificar un Estado más eficiente, que brinde servicios de calidad en áreas clave como salud, educación, gestión ambiental, lucha contra la corrupción y protección social. El fin máximo es lograr un desarrollo inclusivo, equitativo, sostenible y resiliente en favor de todos los ciudadanos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.